Bueno, ya estamos aquí con Marilena Cano, diputada federal y actualmente candidata a diputada local por el distrito que conforma Guanajuato y Silao. Marilena, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues muy contenta y muy agradecida por la invitación. Y bueno, pues vamos a platicar de la campaña, a ver cómo nos está yendo. Regresas a la Cámara Local, ya estuviste ahí, trabajaste mucho, me acuerdo de la Ley de Educación sobre todo. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el planteamiento que le estás haciendo ahora a la gente que te escucha en tu campaña? Mira, precisamente esa es una fortaleza que yo considero tener, de que dos veces he sido diputada local y las dos veces he dado resultados a Guanajuato. En la primera ocasión recordarás que hicimos la primera Ley de Atención a la Violencia Intrafamiliar, que para mí el tema de la igualdad de género y combatir esta práctica que no favorece a nadie, que es la violencia... ¿Era mayoría el PRI en aquella época? No, no era mayoría, no, no éramos mayoría. La mayoría era PAN. Yo aquí siempre he sido legisladora, gobernando el Partido Acción Nacional. Y luego efectivamente en la legislatura anterior, como presidenta de la Comisión de Educación, tuvimos a bien lograr muy consensada una nueva ley de educación para el Estado de Guanajuato. No, te comentaba lo de ser mayoría porque entiendo que con las fracciones hispanistas es muy complicado avanzar en temas como los de equidad. Fíjate que en la primera ocasión logramos un gran pacto, las tres mujeres que estábamos, que era Susana Stevenson, que era Malú Mischer y tu servidora, yo presidiendo la comisión de... Solo tres mujeres en ese caso. Solo tres mujeres. Se ha avanzado. Primero logramos que se creara la primera comisión de equidad, porque no existía. Y luego logramos la primera ley de atención de violencia intrafamiliar. Logramos un pacto en donde íbamos a anteponer nuestra principal responsabilidad de que atrás de nosotros había muchas mujeres que estaban esperando que nosotros trabajáramos por ellas. Entonces, dejamos los temas más espinosos para el final. Entre corchetes. Y así fue el del aborto, que es las posturas muy encontradas entre el PAN y el PRD. Y efectivamente, recordarás, Arnoldo, que cuando llegamos a... Logramos la ley, logramos reformas en el Código Civil muy importantes, por ahí... Estamos hablando para situarnos de antes del año 2000. Sí. La legislatura 97-2000. Sí, exactamente. Derogamos artículos ahí muy penosos, que éramos el único Estado que conservábamos eso en el Código Civil, que era que la mujer tenía la obligación de dedicarse a las labores del hogar y que si quería trabajar podía hacerlo con el permiso del cónyuge y sin descuidar las labores del hogar. Logramos grandes reformas en el Código Civil. Ya no se aplicaban, pero era un anacronismo ahí en la ley. No, no, no. Impresionante. Pero fíjate que eso es sutilmente, se estanca, se estaciona y es la práctica cotidiana, ¿no? De que todavía hay una subordinación. Por ejemplo, Marilena, ¿cómo ves el tema del incremento de la violencia contra las mujeres, particularmente los feminicidios? Guanajuato no figuraba en estos índices y hoy figura. Tenemos que profundizar mucho en esto. Hay quien me dice, bueno, desde que está esa ley de atención a la violencia intrafamiliar, se han incrementado las violencias en las familias. No. Se ha visibilizado. Se ha visualizado, se ha puesto en la mesa, porque era invisible eso, era muy natural la violencia, era algo cotidiano, nadie lo observaba. Ahora ya está visualizado. Formaba parte del proceso. Ya hay demanda, ya hay tratamiento, ya hay proceso. Se manejaba como asunto privado. Oye, es un tema de interés público. Así es, es un asunto público, exactamente. Entonces, esas son las diferencias. Ahora, bueno, tenemos que trabajar mucho con las parejas, fíjate. Yo creo que en esto... Pero también con la Procuración de Justicia, ¿no? Por supuesto. No, no, no. Es que es insólito. Los miembros estos especializados todavía no acaban. Y todavía, fíjate, que ya hay presencia de mujeres en la Procuración de Justicia y mujeres en la impartición de justicia. Porque luego falta un poco de sensibilidad o mucho de sensibilidad en la Procuración de Justicia y ya hay mujeres que están atendiendo el tema. Y eso ya es importante. Pero vamos, todavía no... A diferencia de hace algunos años, te vas a encontrar con grupos de la sociedad civil más organizados... Claro. ...más constantes en su trabajo. Por supuesto, y eso es muy importante. ¿Tú estarías en contacto con ellos, dialogarías con ellos? Claro que sí. Como lo hemos hecho siempre, yo soy... Una de las cosas que a mí me motivan mucho a estar en la política justamente es seguir trabajando por los derechos de las mujeres en todos los ámbitos. En la igualdad, en la eliminación de toda práctica de discriminación, en buscar el mayor respeto al pleno gozo y ejercicio de los derechos de las mujeres. Hemos avanzado mucho, indudablemente, pero todavía falta bastante. Y eso, ese que hacer me lleva otra vez a estar en esta competencia electoral. Te dejan preguntarte lo siguiente. Hemos visto un PRI en las cámaras locales, venido menos en cuanto a número, pero luego dividido internamente. Y eso como que les quita mucha eficacia a la hora de ser una oposición que logre resultados y que oriente políticas públicas. ¿Qué ves hacia el futuro en esto? Yo siempre le apuesto a que seamos como... Las dos legislaturas en que yo he sido parte de la bancada PRIsta, hemos sido muy homogéneos, hemos discutido al interior, hemos debatido al interior, pero siempre nos hemos puesto de acuerdo. En la legislatura anterior recordarás que con Hugo Varela, un saludo para mi amigo Hugo Varela, fuimos una bancada muy responsable, siempre antepusimos nuestro compromiso de rendirle cuentas a nuestro partido, pero sobre todo con una visión de Estado de atender los temas que a cada quien nos competía según estábamos por ahí en las comisiones. ¿Pero sí se dividió la fracción o vas a decir que no? ¿Si había unos diputados que jalaban para otro lado? No, fíjate que lo que pasa es que en los temas, en los temas, había temas en donde era rico que incluso decíamos, pues vamos, vamos cada quien a responder a nuestra propia vocación, a nuestra propia vocación, pero nunca pusimos en riesgo la división de la bancada, nunca pusimos en riesgo de, ahora sí que buscar otro coordinador o algo, no. Lo sustantivo lo caminamos juntos. Temas sociales, Guanajuato ha cambiado mucho. Sí. Ahora somos casi una sucursal aquí de armadoras japonesas y norteamericanas que han traído soluciones y problemas también, ¿no? Claro. Vemos cómo el gobierno del Estado de repente dice, no, mi chavo es traer las armadoras, pero que paguen buenos salarios ya no es mi problema, ese es un problema de la Secretaría del Trabajo. Y también eso va a creer, va a crear condiciones sociales diferentes en Guanajuato. ¿Qué se puede hacer desde una Cámara local? Luego vamos a los diputados inventando leyes, que si las chatarreras y que no sé cuánto, y verdaderos problemas no son atendidos legislativamente. Fíjate que yo creo que allí es un tema que, aunque sí es de acuerdo a las organizaciones sindicales, las organizaciones sindicales deben de observar muy de cerca eso. Yo creo que a nosotros nos corresponde en un momento dado profundizar y fortalecer la vinculación, la vinculación con las empresas. Regular las aportaciones que el Estado le da a estas empresas, les da mucho dinero público. Fíjate que eso, yo, todos conocemos que incluso no estaban pagando, por ejemplo, el predial en Silao, ¿verdad? Y yo creo que al interior de las empresas, ellos prevén un compromiso social, lo tienen en su identidad. Lo que pasa es que ha faltado, yo lo veo así, un mayor compromiso de vinculación entre el gobierno y las empresas para que puedan echar a andar esa parte de compromiso social que se tiene con el lugar en donde se encuentran instaladas. Yo creo que ahí es un punto importante. Más responsabilidad social de las empresas. Más responsabilidad social, que sí la tienen, pero que no sé qué ha fallado. Y ha faltado el clic entre el gobierno y las empresas. Mira, yo te voy a comentar rápidamente. Yo fui directora del CETI 139. Teníamos las puertas cerradas en todas las empresas, pero una cosa fantástica. ¿Una secundaria técnica o bachillerato técnico? Es un bachillerato técnico. Mira, bastó que fuera a tocar las puertas, que platicara, que adquiriéramos compromisos mutuos. Sí, ellos adquirieron compromisos y la institución educativa también adquirió compromisos mutuos. Caminamos tan de la mano, Arnoldo, también que luego teníamos estadías con los maestros y las maestras. Ahí nos lo estaban capacitando. Nos abrieron las puertas al servicio social y a las prácticas profesionales. Nos abrieron las puertas y se generó la bolsa de trabajo para todos los egresados del CETI 139. Yo digo que con el diálogo y una acertada vinculación se puede precisamente despertar esa parte que tienen las empresas del compromiso social con el lugar en donde se encuentran. A mí me parece que allí ha pasado algo en donde no se da con esa clave, porque yo la encontré. En el ámbito de mi competencia yo encontré... Hay una ley ya de aumento económico del Estado. A lo mejor ahí se podría también revisar la situación. Mira, la situación... Nueva, por cierto, la acaban de aprobar. Esta legislatura aprobó una ley de fomento económico. Así es. De desarrollo económico. De desarrollo económico. Yo creo que la vinculación debe de ser y de adquirir compromisos mutuos. Mira, no podemos tampoco soportar con el erario público la responsabilidad social que tienen las empresas. Pero yo creo que, insisto, siempre agotando el diálogo, porque no podemos tampoco hacer distantes las relaciones entre el gobierno y las empresas. No olvidemos que son generadores de empleo. Pero efectivamente hay que revisar los salarios y hay que revisar el impacto social que se tiene en la comunidad. Yo veo a un SILAO con comunidades con una gran dificultad para acceder a ellas. Los caminos están muy mal. Un SILAO con primero, segundo y tercer piso, ¿no? No, no, no. La verdad es que sí es muy complicado entender lo que está pasando en SILAO. Voy a otro tema ahora. Sí, dime. Un tema ya relacionado con tu campaña en este momento. Doctor, tú has hecho otras campañas políticas, has visto al electorado, lo conoces bien. ¿Cómo lo sientes ahora? Porque tenemos esta percepción de que se ha generado un desinterés por el sistema de partidos políticos, una crítica, una distancia entre los ciudadanos y los partidos. Hay incredulidad, hay desconfianza. ¿Lo sientes tú? ¿Tú que tienes un pulso fino para eso? Mira, he caminado mucho en SILAO y en Guanajuato, en los tianguis, en los mercados, en los barrios, en las comunidades. Y te voy a decir con toda honestidad, he encontrado un gran prismo, una gran vocación prista, ¿eh? Lo digo con toda certeza. Yo he hecho como quien dice en mis propias encuestas, saludando a la gente. Eso decía Rafa Villagómez. Saludando a la gente. Pero fíjate que lo digo con toda objetividad y con toda honestidad. No podría yo estarme engañando a mí misma. No sé qué pasa el día de las elecciones, que luego en SILAO, por ejemplo, tenemos en esta ocasión, después de 15 años de administraciones del PAN, una administración prista. Pero fíjate que sí hay desconfianza, sí hay desaliento. Y ahí es en donde yo insistiré, si la ciudadanía me brinda la confianza de que los represente en la Cámara de Diputados. Para mí es que hay que darle muy fuerte al fortalecimiento del Estado de Derecho. Déjame preguntarte una cosa que me surge ahorita, que bueno que lo dices, y creo que es inevitable la pregunta. ¿Qué posición tienes ante esto que pasó con la chica periodista Carla Silva ahí en SILAO? De lo que de alguna manera se responsabiliza la administración de Enrique Solís a través de su jefe de policía, que está incluso prófugo. Tú que has sido una defensora del tema de las mujeres. Mira, de las mujeres. Desde el punto de vista de un hecho que se presentó en donde una mujer periodista fue golpeada, por supuesto que mi solidaridad con ella, y por supuesto mi absoluto desacuerdo, mi absoluta condenación a quien haya sido responsable de eso. En el tema técnicamente jurídico, yo no puedo responsabilizar, yo digo, condeno a los responsables de a quien haya estado involucrado, pero yo no puedo sustituir a los órganos jurisdiccionales para señalar a nadie como responsables de esto, y menos como culpables. Yo la verdad es que este es un tema jurisdiccional que se tiene que dirimir en los tribunales, y que tienen que llegar a las últimas consecuencias, por supuesto, pero que yo no puedo señalar culpables, porque estaría yo sustituyendo, mira, es importante esto, luego las noticias, luego la forma, ya le hincharon a uno, ya le hincharon a otro, ya le hicieron culpables, son juicios públicos. Yo no te diría, la responsabilidad es de Enrique Solís a los órganos, pero sí te diría, la responsabilidad pública de mantener la paz y la garantía de libertades básicas sí sería de una autoridad estatal, municipal, que sea incluso... Allí yo diría que las autoridades competentes sean muy acuciosos en la investigación y sean muy acuciosos en la impartición de justicia, totalmente de acuerdo en eso. Mira, tenemos que combatir la impunidad, tenemos que combatir muchas cosas que generan desconfianza en la ciudadanía. El fortalecimiento del Estado de Derecho para mí es una prioridad. Tú lo sabes, Arnón, lo que cuando fui diputada la vez anterior, presenté la iniciativa de juicio político, no se aprobó. Ahora sé que Adrián Camacho también la presenta. Va caminando, ojalá que se apruebe, sino yo insistiré... ¿Hay que empujarla? ¿Te va a tocar otra vez? Sí, no, yo insistiré, yo insistiré porque tenemos... Mira, el fortalecimiento del Estado de Derecho tiene que pasar por eficientizar más los mecanismos de control del ejercicio del poder. Eso es inaplazable. La transparencia y rendición de cuentas tiene que pasar por darle verdaderamente una presencia más ciudadana al órgano que se encarga de evaluar y de excepcionar. No puede salir... Más autonomía. No puede salir de la mano del Ejecutivo porque genera desconfianza. Igual los tribunales que imparten justicia, como es el contencioso administrativo, también tiene que salir de la mano del Ejecutivo. Ahí sí hay temas importantes para hacer caminar y no las chatarreras. Sí, porque si no, generamos desconfianza. Por eso la gente nos ve como que hay influyentismo. Porque luego oyes por ahí, ay no, es que fulano está demandado, pero que ahí no les hace nada porque resulta de que es hermano, que es nieto, que es cuñado de no sé quién. Entonces, la gente tiene una sensación de que todavía hay una impunidad. Cuando le demos autonomía a los tribunales que imparten justicia, vamos a fortalecer mucho el Estado de Derecho y creo que con eso será parte importante para recuperar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades, en sus representantes populares. Es una urgencia eso. Esa es otra parte y un tema que a mí me lleva a estar en esta competencia y que si la ciudadanía confía en mí y si la ciudadanía me da su voluntad política, pues será un tema que yo atenderé como una prioridad. Muy bien, Mariela. Siempre es un gusto platicar contigo. Lástima que se acabe el tiempo, pero yo te agradezco mucho que he estado aquí. No, hombre, muchísimas gracias. Es un gusto, de verdad. Y si te favorecen tus electores, te veremos en el Congreso y te tendremos aquí. Si votan bien, ya sabes que este es tu caso. Si nada más me permite decirles por aquí, miren, ojalá que vayan a votar, porque los votos comprometen, comprometen a quien llegue a ocupar un cargo de elección popular, sea quien sea, pero que salgan a votar la gente. Por otro lado, bueno, ojalá que voten por mí y yo los representaré dignamente en la Cámara de Diputados. Tengo temas de mucho interés social. El adulto mayor, ojalá que un día me dé esa oportunidad de hablar sobre el adulto y la adulta mayor, que se debe de atender ese tema, no solamente como una reacción de darle dignidad al adulto y a la adulta mayor, sino que arribemos a una cultura donde le restituyamos al adulto y a la adulta mayor el papel protagónico que debe de tener en el destino de una sociedad. Recordemos que los consejos de ancianos fueron las primeras formas de autoridad que se dieron y no era un caso casual. Era una situación de que se reconoce la experiencia, se reconoce la sabiduría que da el caminar, el tiempo transcurrido, y ojalá que eso lo entendamos para generar una cultura muy ad hoc en estos tiempos de atender la edad del adulto y la adulta mayor. Muy bien, aquí hay la propuesta. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Te agradezco a la candidata Marilena Cano del Distrito 8, Silao y Guanajuato para el Congreso local. Vamos a continuar, vamos a una breve pausa. Muchas gracias.